Tengo los labios desechos y los ojos hinchados de tanto llorar Un poco más de tequila, un poco más de cerveza, lo que sea, pero ya Tengo que tomarme el trago para darme las fuerzas para soportar Que ya no estás en mi vida y que por mucho que te ame, tú ya no volverás Voy a enviagarme esta noche para sacar tu recuerdo De mañana en adelante, si te mire dime acuerdo Voy a llorarte esta noche como si te hubieras muerto De mañana en adelante, me enterraré tu recuerdo Voy a escuchar las canciones que juntos escuchamos y que me hacen llorar Un poco más de tequila, un poco más de cerveza, lo que sea, pero ya Tengo que tomarme el trago para darme las fuerzas para soportar Que ya no estás en mi lado y que por mucho que te ame, tú ya no volverás Voy a enviagarme esta noche para sacar tu recuerdo De mañana en adelante, si te mire dime acuerdo Voy a llorarte esta noche como si te hubieras muerto De mañana en adelante, me enterraré tu recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias!